La trata de personas en los últimos años en todo el mundo ha venido en aumento y ha evolucionado a través de la tecnología, ya que muchas de las redes de trata de personas se han adaptado a esta nueva dinámica, modificando su modus operandi, utilizando las tecnologías de la información y comunicación en el Internet para captar y explotar a la persona de forma fácil y rápida. La importancia de esto es que, por ejemplo, en este caso, el 30 de julio de este mes, se va a celebrar el Día Mundial en contra de la trata de personas y una de las principales aristas de esta conmemoración es el tema de poder educar a la población, educarla en el aspecto de poder identificar todo este tipo de manipulación y de engaño que hacen las diferentes personas que se dedican a esto, así como también crear mayores denuncias, poder hacer denuncias de todas estas redes, poder hacer denuncias de toda la situación, porque todo esto es un gran engranaje, porque está no solo el tema de quién te compra o de quién te esclaviza, también es quien te transporta, quien te mantiene cautivo, o sea, al final es toda una plataforma de trabajo la que ya tienen montada y organizada, que también es importante poder hacer las denuncias correspondientes para poder ir luchando en contra de este tema. ¿Vos Jorge brindó algunas señales de indicios de lo que podría ser una trata de persona? Una de las razones principales, verdad, es el tema laboral, el tema de buscar una mejor vida, entonces muchas veces, en ese anhelo, verdad, de las personas pues suelen confundirse, verdad, siempre es importante tener conocimiento de quién es la persona que está del otro lado, quién te está escribiendo, porque como decía inicialmente, la mayor parte del tiempo se hace en cuestiones anónimas, a través de perfiles anónimos, entonces en este caso es importante pues que también las personas puedan identificar esto, pues puedan saber quién está detrás de esta persona, investigar qué tipo de trabajo, investigar la empresa, investigar si realmente esto existe, tener un contacto al otro país, al que te dicen que te van a llevar, ya sea trabajar o por lo general siempre es eso, pues ese es el motivo más rápido y más fácil que utilizan, el poder decirte que te van a llevar a un lugar de trabajo o vas a tener un medio de trabajo, y esa es la primera, es una de las primeras formas en las que también te captan, verdad, pues por las personas también ellos pueden identificar quiénes son las personas más vulnerables a esto, entonces es estar atento pues a todo este tipo de información que nos está llegando constantemente. Noticias 12, Darlen Tellez